hola hoy quiero que pues no sé a ver si podemos estar un poquito más con nuestro ángel de la guarda en el día de hoy por lo menos porque el ángel de la guarda es que es muy importante para nosotros es que está dado por el señor y está puesto para que nos cuide para que nos custodie para que nos guíe para que nos enseñe para que nos proteja y tiene un papel súper importante y muchas veces pues no nos damos cuenta y no le rezamos y a lo mejor estamos en nuestra vida y podemos pasar años y años y yo que sé pues parece que ni existe y él está ahí y él está ahí y nos quiere muchísimo y quiere llevarnos a dios a mí me llegó un poquito y por eso lo cuento aquí en disidencia porque me llegó en un momento en el que yo estaba diciendo venga voy a voy a recuperarlo la relación con el ángel de la guarda y me llegó justo por una hermana una estampita del ángel de la guarda y con unas letanías súper bonitas y ahora que la rezo me ayuda mucho a unirme con él no entonces no sé buscarnos cualquier cosita no sé una estampita buscarnos eso las letanías o buscarnos una frase aprendernos así como una oración para antes de dormir no la típica de ángel de mi guarda dulce compañía que yo por lo menos regresaba de pequeña regresamos todos de pequeños pues eso que nos acostumbremos a hablar con él a tenerlo en nuestra vida y porque que o sea de verdad es que actúa no a mí me ayuda un montón porque yo soy muy despistada y muchas veces se me olvidan muchas cosas y entonces cuando yo me cuando están diciendo algo que yo sé que es que eso para mí yo lo voy a resetear porque pues lo siento soy así y le diga a mi ángel de la guarda que me ayude digo por favor recuérdamelo tú porque yo es que ya sé que lo voy a resetear en un minuto y medio y es que me ayuda no y me lo y me lo y me lo recuerda y nada él no él nos ayuda muchísimo está con nosotros nos defiende contra los combates contra el combate contra el enemigo no y está deseando que contemos con él para ayudarnos más así que nada hoy un día dedicado al ángel de la guarda a ver si nos acordamos y aprendemos algo para tener la rutina de acudir a mí